Hola que tal, yo les bendiga aquí Mauricio en un tutorial más, quiero darle la bienvenida a todos aquellos nuevos y si pasas por aquí, bienvenido, no se te olvide suscribirte, ponemos una vez por semana o cuando nos piden tenemos una lista de varios cantos que nos han pedido y pronto subiré su canto ya que se me había perdido la lista y creo que ya lo encontré. Voy a subir este canto que se llama Los Brazos de Papá, la voy a tocar en re primero te voy a acercar un poco para que veas que es bien sencillo, casi como que lo estás tocando y hablando después le vas metiendo un poco más de ritmo y te lo voy a enseñar en el tono de re normalmente, mira me voy a sacar a donde iré, re 2 y voy a hacer re 2 con sol, luego si menor de esta manera y yo voy a hacer así y luego la 2, ah no, no, vas a sostener menor, la 2, luego sol con re, ok, te lo enseño a donde iré y si solo a ti encuentro esperanza y si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad veo tu fidelidad ok, modificate ahora con más ritmo, ok te lo toco y luego te lo enseño que en los brazos de papá 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 yo no me quiero ir que en los brazos de papá 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 yo no me quiero ir Si te fijas Se repite Ahora lo que hice yo Creo que en el estrofa no te expliqué Que hago Re 2 ¿A dónde iré? El medio del dolor me asado Pero ya con ritmo Hago Re 2 con Sol Con las llamas Si las lágrimas tú las Aquí hago Re Con Si Secado No hay otro lugar Fa sostenido menor De esta manera Y luego donde tú quieras Mi menor con Sol Estar Luego Sol Que los brazos de papá Re 2 con La Que los brazos de papá Que los brazos de papá Fa sostenido menor Que los brazos de papá Yo hago de esta manera Si menor Para que sigas tocando la guitarra abierta Y se te escuche un poco mejor Más el ritmo Yo no me quiero Haces la 2 Quiero el Con ritmo le puedes hacer dos tipos de ritmos Te voy a enseñar nada más los ritmos normales Y después si le quieres poner como Quedarte en una sola secuencia Para que se escuche La diferencia del primer Te voy a hacer el coro dos veces Primero normal Y luego como te comento ahorita Y que los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero Si te fijaste Me quedé en uno lo hice en los tonos dormiendo Re 2 Abierto La 2 Este no lo muevo de aquí Fa sostenido menor Si menor Séptimo No lo muevo Esa es la Ponle la sequía aquí No me quiero Ok Ahora te toco lo que es el coro Y me voy a ir a lo que es la siguiente parte Que es No me quiero Ok Si entonces de esta manera En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero Oír En los brazos de papá En los brazos de papá En los brazos de papá Yo no me quiero Oír No me quiero Oír De tu brazo Dios Porque solo Oír Tienes palabras para mí No me quiero Oír De tus brazos Dios Porque solo Tú Tienes palabras Para mí No me quiero Oír De tu brazo Dios De tus brazos Dios Dios Bueno Estoy repitiendo todo Y en sí Hice la misma secuencia Que hice en el coro Primero toca lo normal Y después Les vas agregando Si quieres Para que no se oiga igual Y se te escuche diferente Puedes hacerla de esta manera No me quiero Oír Normal De tus brazos Dios Y luego Porque solo Tú Tienes Palabras Para mí Otra vez No me quiero Oír Son cuatro veces Puedes hacer dos así Normal Y dos Diferente Otra vez No me quiero Oír De tu brazo Dios Porque solo Tú Tienes Palabras Para mí No me quiero Oír De tu brazo Dios Porque solo Tú Tienes Palabras Para mí Ok Si quieres Seguirle Si no A ver Administración Como tú quieras Palabras Para mí Luego En el altar Te conocí En el altar Te noto por primero En el altar Te conocí En el altar Me quedo En el altar Te conocí En el altar Me quedo Nada Me moverá Nada Me moverá Pues mi lugar Fabulito Son los brazos Los brazos de papá En el altar Te conocí Lo mismo En el altar Me quiero Ahí puedes hacer Que son el altar Te conocí En el altar No quiero No quiero nada Me moverá Re 2 Con la Me moverá La 2 Seguirá Un grito Los brazos de papá Y ahí de repente Entonces Si te fijas El canto Está bien sencillo Cualquier pregunta Ahí me lo comentas Pero en sí El canto está bonito Si no lo has tocado O no lo has escuchado En tu iglesia Te recomiendo Que lo escuches Lo busques Este Y bueno Dios te bendiga Este Gracias por el tutorial Cualquier otra pregunta Que tengan Me dicen Y nos quedamos Con el coro Me quiero Oír De tus brazos Dios Porque Solo tú Te abraz Para mí No me quiero Oír De tu brazo Dios Porque Solo tú Tienes Palabras Para mí En el altar Te conocí En el altar Te doy En el altar Bueno Dios los bendiga Gracias por apoyarnos Y cualquier cosa Estamos en contacto Nos vemos en otro tutorial Ma Bye ma Mi papá también Bien eh Bien eh